Hoy decimos, decimos, parto Si los santos de donde van a carabar al Salvador En el Espíritu de Dios les viste a Dios Hoy decimos, parto Si los santos de donde van a carabar al Salvador En el Espíritu de Dios les viste a Dios Hoy decimos, parto Si los santos de donde van a carabar al Salvador En el Espíritu de Dios les viste a Dios Si los santos de donde van a carabar al Salvador En el Espíritu de Dios les viste a Dios Hoy decimos, parto Si los santos de donde van a carabar al Salvador En el Espíritu de Dios les viste a Dios En el Espíritu de Dios les viste a Dios En el Espíritu de Dios les viste a Dios En el Espíritu de Dios les viste a Dios En el Espíritu de Dios les viste a Dios En el Espíritu de Dios les viste a Dios En el Espíritu de Dios les viste a Dios En el Espíritu de Dios les viste a Dios En el Espíritu de Dios les viste a Dios En el Espíritu de Dios les viste a Dios En el Espíritu de Dios les viste a Dios En el Espíritu de Dios les viste a Dios ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!